¡Suscríbete al canal! 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 a tu casa maje pollo preño donar para el salario de arroba dice votar over en ave logo pero ya reactivando los micrófonos decirle a porque nos dejó vendido ya le dije que ayer hizo el acto del amor y pues quedó matado palabras de polo mío fueron literalmente las palabras de polpa y quedó no me quiero imaginar eso ya suficiente ya 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 cambiamos el tema pero tuyo y te lo quiere imaginar un hombre siendo raro parte tuya no más no porque yo no me estoy imaginando por qué por qué crees que yo me quiero imaginar eso porque no acaba de tocar el tema acaba de decirlo en otras palabras venimos aquí a dante que no aceptó tirarse para ir a mitra quiere llevarse otra tremenda preñada con capi hoy no lo agarró no tiene noventa y nueve en duras hoy quise ver el spy pero no pudo ante vacío las otras estas pero no gestas cabalma maxió fuerza destreza fuerza bueno parece que muy le aplicaron 3 a 0 también a dante o sabes cómo es la debilidad antes la debilidad cuál es la debilidad de dante cuál es la debilidad de dante cuál le recomendó algo a dante y dante no le sólo una vez lo casi no le gusta se le nota que no era mentira cuando dijo que se pasó r a puro honga maestro fue emergencia sólo por pura un cabalma se le subió la presión tiene 200 de postura porque guayo porque antes ya no había más pero el secreto cual aconsejó algo y dan yo dije no ya pero alguien dijo un nombre bien específico aquí y lo dijo arroba can después y culpa tengo que que antes dejo el celular ahí bloqueado desbloqueado y vos por qué vos tan sapo que te lo hiciste así a ver yo tengo derecho a ver donde yo quiera pero es que vos big dunda hay sobrevivió me retracto ha visto el comeback de river cero pero ese exicto un poquito mucho ahorita me voy a llamar con ese op contá que el micrófono está cerca o me escucha gente guayo me escucha guayo me escucha guayo me escucha guayo a la cara de aranjado está bien a tu casa le partió la columna la gente apoya muy a perro quieren como destroza el eneque de la de bueno yo sé eso porque crees que existe el sticker de similar a de para niños y pero van en otra cosa de la tanqueta delante de elixir que ocupaba una torre infernal nivel 10 yo tengo derecho a decirlo porque socordo tengo la tarjeta tenés el pase tenés el premio será 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 mágica si hay día y que excelente grande bueno voy a tener el placer de quedarte sentado porque el ara tiene que venir a jugar a ver bueno mateo de 100 años la avenida la avenida